Fue el único momento complejo que vino a enfrentar el dirigente nacional del PRI en Guanajuato. También se refirió a las fracturas que se han exhibido en los últimos días. Dijo que este partido requiere sanar las heridas internas, sobre todo de aquellos que se sienten excluidos. Camacho Quiroz apuntó que es prácticamente imposible que en la definición de posiciones de elección, de candidaturas, todos queden complacidos. Pero dijo que la política es una serie de aproximaciones sucesivas para conciliar distintos intereses. Las declaraciones surgieron luego de que en semanas pasadas, tanto el dirigente cenopista Roberto Vallejo como el setemista Hugo Varela se quejaran amargamente de haber sido desplazados por la dirigencia que encabeza Santiago García López en Guanajuato. Escuchamos el mensaje conciliador de César Camacho sobre este tema. ¿Ven a su bien en el PRI de Guanajuato? No veo normales grupos políticos que tienen como denominador común la militancia en el PRI. Lo que creo que tenemos que hacer, y esa ha sido labor de este Comité Ejecutivo Nacional, es una gran tarea de sanar heridas, de incorporar a quienes se consideran excluidos, y de abrir, como lo intentamos hacer en estas candidaturas, un espacio para todos, en el entendido que difícilmente alguno o algunos se dan absolutamente por atendidos. El primero que habló del tema fue Gerardo Sánchez, a quien todo mundo ve en el PRI como el gran ganador de las disputas internas en esta ocasión. Dijo que en ocasiones toca esperar y continuar con el trabajo partidista más tarde. Estas son sus palabras. Y a veces a uno le toca esperar, a algunos nos toca hacer trabajo de partido, pero lo importante es buscar equilibrios y pensar siempre en fórmulas ganadoras y que también se reconozca la militancia y se reconozca el compromiso y el trabajo de partido.